Pepe tiene cuatro veces la edad de su hijo. Dentro de 20 años, solo tendrá el doble. ¿Qué edad tiene Pepe y qué edad tiene el hijo? Lo primero que hay que hacer en cualquier sistema es qué es X y qué es Y. X es la edad de Pepe y es la edad del hijo. Voy a hacer una tabla, voy a poner Pepe, hijo, hoy, dentro de 20 años. Pepe hoy tiene X y su hijo tiene Y. Dentro de 20 años, ¿qué edad tendrá Pepe? X más 20. ¿Y su hijo? ¿Qué edad tendrá de 20 años? Y más 20. Ahora voy a interpretar el texto. Dice Pepe tiene cuatro veces la edad de su hijo. Es decir, que la edad de Pepe hoy es cuatro veces la edad de su hijo. Dentro de 20 años, solo tendrá el doble. Dentro de 20 años, la edad de Pepe, que es X más 20, será el doble de la de su hijo, que dentro de 20 años será Y más 20. Y punto pelota. Tirado. Está tirado. Quito los paréntesis y sustituyo X por 4Y. Donde pone X, pongo 4Y. 4Y más 20, igual a 2Y más 40. 2Y pasa al primer miembro restando. Y 20 pasa al segundo miembro restando. Me queda que 2Y es igual a 20. Por tanto, la edad del hijo es 10. Y Pepe tiene 4Y. 4 por 10 tiene 40 años. Entonces hemos llegado a que Pepe tiene 40. Y su hijo tiene ahora mismo 10. Es decir, ahora su edad es 4 veces la del hijo. Es cierto. Y dentro de 20 años, Pepe tendrá 60 y su hijo tendrá 30. Y la edad de Pepe será el doble que la de su hijo. ¡Pim, pam! ¡Pa, pa, pa!